Buenas tardes, compañeros y compañeras, pues nada, aquí estamos dominguitos hoy ya después de Reyes, ¿vale? Acabando ustedes aquí el vídeo para no perder la costumbre, lógicamente. Espero que los Reyes hayan portado bien con todos vosotros y con todos los chiquillos que ven los vídeos y demás. Y por aquí nos ha partado malote, por lo que se ve nos ha hecho uno muy malo, ¿vale? Porque ropa me ha traído a mí para, yo qué sé, ropa, porque para la viaria este año no ha caído nada, no ha caído nada porque ya ha caído todo justo. Ustedes sabréis después de todo el cambio que hicimos y demás, el juguetito que nos trajeron para la luz y eso, los otros a papá no es. Y para la viaria este año otro esquilito, este año nos ha tocado una para la viaria que ya bastante lo ha tocado este año, ¿vale? Ahora hay que recuperarse que los Reyes Magos tienen la cartera ya lista a papeles. Entonces, nada más, grabar ustedes el vídeo y explicar un par de cosillas a otras que me he preguntado, ¿vale? Vamos a seguir con el protocolo de celo, ¿vale? Que lo vamos a explicar porque hay muchos creadores que veo que estáis un poquito perdidos o un poquito liados y quiero a ver si sois capaces de aclararle un poco a ustedes las dudas, ¿vale? Porque me han preguntado, Rubén, ¿qué has hecho? ¿Has puesto la vitamina E con celerio y has suspendido el Fertibit? No, no he suspendido el Fertibit, ¿vale? Os lo voy a explicar paso a paso, ¿vale? Vamos a hacer un protocolo de celo más o menos para que podamos entenderlo todo. Mira, yo la semana pasada fue la primera vez que utilicé la vitamina E con celerio, ¿vale? Que enseñé el botecito, el Celebib, de la marca Fortebibit, cada uno que utilice el que quiera. Yo lo enseñé porque me pareció un producto interesante. Porque esta gente, te digo, el nutricionista de la marca me comentó, Rubén, ¿por qué no le pones dos días en semana, los fines de semana, antes de empezar a cría un mes, vitamina E con celerio para que el pájaro se vaya viniendo arriba poquito a poco con las horas de luz, ¿vale? Que lo primordial para que el pájaro se cele no son las vitaminas, son las horas de luz. Eso primero que nada que quede claro. Cuantas más horas de luz, ellos se creen que están en el ciclo de primavera, entonces ellos van a entrar en celo y van a querer criar antes. Entonces, lo que estamos haciendo es ayudarle un poco para que el pájaro coja más celo, ¿vale? Un poco más de celo y genere un poco más de esperma a la hora de pisar a las hembras con la vitamina E con celerio. Pero esto lo voy a hacer simplemente un mes antes. Esto no lo he hecho nunca, lo estoy probando hasta hoy porque no lo he hecho nunca. Entonces, eso es lo que tiene puesto los machos de los bebederos que le puse ayer sábado y hoy domingo. Mañana, lunes por la mañana, volverán a tener agua limpia otra vez. ¿Cuándo le vamos a meter el Fertibit? Una semana antes de empezar a criar, ¿vale? Yo cogeré una semana antes, allá para el 1 de febrero, pues quiero empezar para el día 7 aproximadamente. Pues el día 1 de enero, el día 1 de febrero, le pondré a todos el Fertibit durante 7-15 días aproximadamente. ¿Vale? Unos 15 días aproximadamente. Le pondremos el Fertibit, lo dejaremos una semana y a la semana siguiente cogeremos las hembras, las meteremos al lago en el separador y le meteremos el Fertibit, ¿vale? Eso a los machos, vitamina E con selenio, que ya os digo que nunca lo he utilizado, que este año es la primera vez que lo hago, de ponerlo los fines de semana, sábados y domingos. Y una semana antes o dos antes de criar, ya valoraré yo, depende del celo que tengan los paros cuando lleguen a las 14 horas y media o 15 de luz, a ver en qué estado de celo se encuentra, si tengo que empezar antes o puedo esperar una semana después. Ya eso lo iremos viendo porque los que mando son ellos. Yo no puedo acelerar el ciclo o ajín como a mí me dé la gana. Esto tiene unas pautas y hay que seguirla y hacerla como hay que hacerla. Bueno, esos son los machos, ¿vale? Ya te digo, horas de luz, las vitaminas de con selenio y una semana antes o dos de empezar a criar, le meteremos el Fertibit. Las hembras, ¿qué hemos hecho? Mirad, ayer, sábado, cogí y preparé pienzo, preparé pasta, pasta húmeda, pasta seca, para tenerlo todo preparado por lo menos para que me deje la semana, para ir un poquito más rápido porque esta semana vamos a tener trabajito porque hemos estado desde el jueves en trabajar, entonces mañana, lunes, vamos a tener trabajos allí todos del mundo. Y otra cosita, sábado, os pido disculpas a los que me he pedido máquinas de germinar, que me dijeron que me la van a entregar la semana pasada y no llegaron. Me han prometido que llega esta semana, ¿vale? Si alguno la tiene, las quiere reservar, todavía la puede reservar porque vienen bastantes máquinas. Pero me han dicho que llegará entre miércoles, jueves, de esta semana que entra, ¿vale? Lo digo por si alguien la ha pedido y no ha llegado todavía el pedido con la máquina, por ese motivo, porque me prometieron esta semana, no ha podido ser con todas las fiestas y demás, todo va con retraso, entonces esta semana la tendremos aquí, ¿vale? Os pido disculpas. Seguimos con lo que vamos. Las hembras, ¿qué hemos hecho? Preparé pienso, preparé pasta seca y preparé pasta mórbida, ¿vale? ¿Por qué hice? Ya le he añadido la proteína, como sabéis, le he añadido el avicor de cría, para que ya un mes ancho de empezar a criar para que ya se vayan encelando, porque si os he dicho que quiero empezar a criar el 7 de febrero y estamos a 8 de enero, quiere decir que un mes antes fue ayer, justamente ayer, cuando preparé la pasta y demás, le añadí el avicor de cría ya para que vayan encelando. También, para no notar, yo rellené esta mañana todos los comederos de pienso, de pasta y demás, le puse un poquito de germinado que le pongo todos los días a las hembras y a los más, los días y días no, le pongo un semillerito. Y mirad cómo está la máquina otro bequillo, mirad. Puesta la de, ¿eh? Esto lo puso yo de, ¿eh? No os miento, mirad. Mirad cómo está esto otro beira. El negrillo este de alta germinación que me han traído es la carne, ¿eh, quillo? Germina en menos de 24, ya, hasta arriba esta ida. Eso es una bomba bastante, se lo bebe. Eso por ahí. Germinaos, que no les falta aquí al personal. Entonces, seguimos con el protocolo de celos para no estar lleno del tiesto. Ahora mismo, lo que voy a hacer la semana que viene, ¿vale? Es a las hembras meterles la vitamina A de 3 con ácido sólico. Solamente los fines de semana. Al igual que estoy haciendo con los machos, con las hembras. ¿Por qué no se los quiero meter a las hembras desde tan pronto igual que a los machos? Porque la hembra es verdad que cuando se ponen celos, se ponen celos mucho más rápido que el macho. El que tiene que estar fuerte es el macho para que pise y haga bien su trabajo. La hembra siempre tarda un poco menos en encelarse. Entonces es convidente que estén juntitas porque no vea ya cómo están quitando plumas. Y eso señala que están cogiendo celos. Entonces no nos interesa que se vayan a encelar muy, muy rápido para que no nos vayan a poner huevos en las bandejas. Los huevos hay que ponerlos en el nido, ¿vale? Entonces hay que aguantarlo un poquito, ¿vale? Para que no estén tan, tan fuertes. Pero alimentación, sí. La alimentación tiene que llegar fuerte ya. La alimentación tiene que tener su proteína, su black pop, su provis. Todo lo que hemos dicho otras veces, ya lo tiene añadido. No vaya a perder un momento, pero yo con la ley ya, chavales. Dime, está cayendo los mocos, tío. Estas son las cosas del directo. No hay. Perdonad. Esto no es falta cortarlo. Estas son las cosas del directo. Todo el mundo tiene mocos y todo el mundo le refrea. Así que, de momento, con la hembra sigue todo bien. A diferencia de que le hemos añadido la proteína, como os digo. La levadura de cerveza y el avicor de cría. Sigue perfectamente. Están todas bien. Ahora lo que voy a hacer cuando termine de grabarle el vídeo a ustedes es dar un limpiadito al papel. Que es lo que me ha quedado. Pero digo, voy a grabar el vídeo ya porque mientras mi chiquilla lo evita y lo sube una cosa y otra, nos va a coger toro. Pero antes que nada te voy a explicar otra cosa. ¿Vale? Que esta es importante porque me preguntáis un montón de veces. Y es el tema del Fertibox. Rubén, ¿cómo se utiliza en realidad el Fertibox? Mira, yo te voy a explicar cómo lo utilizo yo y cómo dice el fabricante. ¿Vale? Las dos maneras te las voy a explicar. Yo hago el Vita. ¿Vale? Yo estoy... Vamos, ustedes ya lo sabéis ya que lo he dicho un montón de veces. Esto es Vita. Yo cogí 50 gramos de Vita. Le eché 10 mililitros. ¿Vale? Para medio kilo de pasta. Porque eso es otra cosa que me preguntáis un montón de criadores. ¿Tú ven? ¿Qué cantidad la que lleva el Fertibox? Esto es muy fácil. Esto es lo mágico que lees, socio. Usted viene aquí, te busca el español y te pone que lleva 5 mililitros por 250 gramos de alimento. ¿Vale? Totales. Terminado. ¿Qué quiere decir? Si yo le pongo a esta gente medio kilo de comida, ¿cuánto tengo que echarle? 10 mililitros, ¿no? Pues muy fácil. Yo cojo el peso y el Fertibox tiene la ventaja de que un mililitro de Fertibox pesa como un gramo. Porque esto es una leche espesa que huele a anís, la verdad que huele muy bien. Lleva en medio kilo 10 mililitros. Igual a 10 gramos. Esto lo podemos transformar mililitros por gramos. Porque pesa exactamente lo mismo. Entonces, si tú dices, Rubén, es que yo preparo un kilo y medio. Pues si tú preparas un kilo y medio de pasta, tendrá que ser 30 mililitros, que son 30 gramos. Bueno, forma de utilizarlo. Yo, la que más me gusta es en el agua de hervita. Porque esto en el agua de bebida no se puede utilizar. Que lo pone aquí, lo dice las especificaciones, que en el agua no. Pero en el agua de bebida. ¿Vale? En el agua de bebida. Ahora, en el agua de hervita. Que hervita lo vas a robar, no tiene ningún problema. Que no te fías. Pues tú coges, hace tu pasta y lo pesas. ¿Cuánto hay? ¿Medio kilo? ¿Diez mililitros? Te coges o bien el tapón, que te lo marca, o bien 10 gramos. ¿Qué es lo que pasa si utilizamos de esta última manera, echándolo directamente sobre la pasta? ¿Que te quedan muchos grumos? ¿O no? El que lo haya probado lo puede decir. Tú prepara tu pasta. Porque yo lo he hecho. A ver, yo lo he hecho también. De preparar mi pasta. Y echarle 10 mililitros a medio kilo. Y ahora te iría a moverlo, moverlo, moverlo. Y grumos por un lado, y grumos por otro. Que yo, a mí me da coraje que la pasta atolondrone, digamos, ¿no? A cinco por culpa del Fertibol. Entonces, yo creo que es más fácil echárselo en el agua de hervita. Que tú eso lo remueve todo. Y a la misma pasta absorbe el agua de hervita. Y está absorbiendo el Fertibol. Y a la misma vez, pájaro que coma vita, come Fertibol. Come pasta, come Fertibol. Lo tiene todo mezclado en lo mismo. Y se deshace muchísimo, muchísimo mejor. Yo creo que varía un montón utilizarlo de una manera o de otra. Que ya os digo, cada uno que lo utilice, como más le guste, como mejor le vaya. Pero yo creo que la más cómoda es esa. Tu cuello de tupecito, tu tarrinita. Y de 50 mililitros de agua, 10 gramos o 10 mililitros de Fertibol. Lo mueve y le echa hervita. Contándote que vayas a hacer medio kilo. Si vas a hacer un kilo, es el doble. Esto es la regla de tres. Te lo estoy explicando paso a paso para que lo hagas bien. Porque los productos, utilizándolo bien, salen bien. Porque esta gente, en el tiempo que llevan tomando el Fertibol, que la ha comido un par de besos, tres y demás. Esta gente está en que no vea. Aquí hay ciertas horas en las que te mueve la cabeza. Se lian todas cantadas. Se vuelve loco. La verdad que yo creo que la cría pinta bien. La verdad que este año es el primer año que vamos a criar el avión nuevo. No sé cómo se portará. El deshumificador lo tengo trabajando aquí desde luego casi 24 horas. Porque aquí en el campo es verdad que la humedad es mucho más alta que en el pueblo. Entonces tiene que trabajar más la máquina. Tiene que trabajar más. Así que estoy pensando en ponerle aquí una salida. Y eso tiene aquí una salida para poder ponerlo directo. ¿Sabes? Hacerle un taladrito allí de trago, un tubito y poner la salida directa. Porque se llena el cubo. El depósito que trae creo que son unos seis litros. Y lo llena, ¿eh, tío? Lo llena en el día. Cosa que antes en el otro diario no me pasaba. En el otro diario no me llegaba a llenar los seis litros en el día ni de coña. ¿Por qué? Porque tenía paredes a los lados, ventanas y la azotea. Y el pueblo, lógicamente, no tiene la humedad que tiene el campo. Pero bueno, aquí estamos ahora mismo, te lo voy a decir. Estamos en un 63%. Y aquí hoy está lloviendo. Aquí está lloviendo hoy. Está todo mojado. Esto es un día de... Vamos, bastante cerrado. Hoy está el día bastante cerrado, como digo, ¿qué? Así que ahora te digo, acabo de terminar de ponerle pastas todo. Le he rellenado el pienso. Tiene toda la bebida puesta. Y lo que me queda ahora mismo nada más que es cambiar el papel. Que las rejillas las quité la semana pasada. Y yo cambio el rejillo una semana así, una semana no. A no ser que esté muy sucia, lógicamente. Pero con un pájaro, tío, no va a manchar esto a las hembras ahí. A las hembras sí le cambio las parrillas porque están todas juntas. Entonces, en principio, la vieja sigue bien. Os he explicado un poquito cómo va el protocolo de celo de este año. Y nada, desearos mucha suerte a los que vayan al mundial, ¿sabes? Que tengáis suerte y traigáis medalos para acá, para España. Y poco más, ¿sabes? Vamos a coger ahora, vamos a cortar el vídeo. Y me voy a ir aquí a darle un palito a esto, a limpiar el papel, que es lo que me queda. Y me voy a ir un buen rato en el sofá, que mañana nos queda un día bueno. Así que, nada, ¿sabes? Un saludo y muy buenas tardes. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!